Porque lo digo yo, respuesta incapacitante, tolerar esta imposición te demerita como persona pensante, porque lo digo yo, crea en tu mente un recuerdo de incapacidad que esclaviza, dejas de creer en que mereces mucho más, por necesidad aceptas que no eres capaz, porque otro lo dice, te encuentras atrapada entre el ser que obedece y el ser grandioso que eres, con el tiempo piensas que vivir como el promedio no está tan mal y dejas pasar años sobreviviendo con lo que ganas y esperando un ascenso y un aumento de sueldo, si tuvieras la certeza de que tendrás éxito pregúntale con certeza a la vida y llénala de alternativas, especula con tu vida para que te ponga en acción y te lleve al camino del éxito, es algo que cuando empiezas en tu camino laboral no dimensionas, haces lo que la mayoría hace porque les hacen creer que no hay alternativas más que la subordinación y hacerlo porque lo digo yo, frase que te perseguirá, necesitas la fuerza que emana de la fe para lograr lo que más quieres, aún sabiendo que lo que anhelas transformaría tu existencia y te haría una persona feliz, significa creer en tus sueños, en aquello que aún no es realidad y que para muchos es una verdadera locura, pero es más importante la pasión que tengas, que aquello que la racionalidad te diga de la situación, tu pasión te dice, arriesgate, en suma la pasión y la fe son los únicos instrumentos que tenemos como verdaderas palancas para potencializar nuestra valentía, para hacer lo que a simple vista es imposible, de la fe y la pasión, ahí surge la valentía y la creencia inquebrantable en tu capacidad para transformar tu vida, de una vez por todas, inclusive a pesar de las condiciones, te invito a que salgas de tu zona de ilusión para que tomes el camino de la acción y especules con tu vida y te preguntes, para responder debes dejarte llevar por las preguntas para que llegues al origen del problema que te tiene inmovilizada, reflexiona si tuvieras la certeza de que vas a tener éxito ganar no lo es todo, es lo único, las preguntas tienen la particularidad de crear nuevas alternativas te hacen ver otros caminos, comienzas a ver que lo imposible es posible, ves más allá del obstáculo, pregúntate y de inmediato si logras tener la valentía que surge de la fe, te darás cuenta de que podrías hacer mucho más de tu vida de lo que has hecho hasta hoy, solo por haber vencido tus miedos nuestra mente es la computadora más poderosa que existe en la tierra, capaz de darte todo lo que anhelas, pero para ello debes creer en ti y controlar tus miedos, ya que los miedos te contraen, te enquistan y te transforman en la persona que no quieres ser, si las preguntas acerca de lo que tú anhelas las llevas a cabo repetidas veces, te pondrán en el camino de la acción y te sacarán del estado de estancamiento que no hace más que llenarte de ilusiones, construirás dentro de ti el hábito de ganar, no hay ninguna diferencia entre tú y las demás personas de esta tierra, las personas exitosas solo son diferentes porque ponen en acción todo lo que anhelan en su vida, trabajan en el terreno de los hechos, tienen fe y se arriesgan a pesar del miedo a lo desconocido, te aconsejo enfocarte en lo que más anhelas, en aquello que es posible para ti día tras día, sin desviarte del foco de atención de lo que más anhelas, con toda pasión y el éxito surgirá como consecuencia de la perseverancia que emana de la fe en ti, buena suerte, la vida que no es cuestionada no vale la pena vivirla, Sócrates, sabías que pasamos mucho tiempo ganándonos la vida pero no suficiente tiempo viviéndola, Madre Teresa, el 5% si lo hace, el 95% no lo hace, si no tuvieras miedo, que te animarías a hacer con tu vida.